¡Hola, hola, guapísima! Hoy vamos a preparar una mascarilla para párpados radiantes. Tú me dirás, como a mí me gustaría tener también unos párpados muy radiantes, todo lo que es contorno del ojo, tanto de arriba como de abajo, pues esta vez siempre digo en mis mascarillas que no hay que aplicar lo que es aquí en el contorno de los ojos, ni en los párpados, pero esta vez es una mascarilla muy buenísima para tener unos ojos muy radiantes, unos párpados, o todo lo que es aquí el contorno de ojos muy radiante. Y para eso vamos a utilizar la zanahoria, una zanahoria muy fresca. Esta zanahoria, antes de utilizarla, lo que hacemos primero es lavarla muy bien. Después de lavarla muy bien, la vamos a rayar, vamos a ver lo que necesitamos, porque lo vamos a necesitar solamente para nuestro contorno de ojos, en este caso yo he rayado la mitad de esta zanahoria, y para evitar más trabajo, pues ya la tengo aquí, rayada. Y vamos a utilizar lo que es la miel, la miel de flores, en este caso no sé si se podrá leer, miel de romero. Vamos a utilizar a nuestra zanahoria rayada, le vamos a poner una cuchara de miel de romero, que el romero es muy bueno, la zanahoria lo que no va a hacer es nutrir nuestra piel de nuestros párpados. Tiene una vitamina que se llama encina, y es buenísima, y la miel de romero, o la miel de flores, o de rosa, pues es muy buenísima mezclándola con la zanahoria. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo muy bien, y una vez ya lo tenemos mezclado, lo que vamos a pasar es a colocárnosla en esta parte, esto de preferencia tienen que hacerlo por la noche, cuando ya están descansadas, para que así, porque no hay que enjuagarlo. Entonces, antes de irte a acostar, 20 minutos o media hora antes de irte a acostar, preparar la zanahoria con una cucharada de miel de rosas, o miel de romero, que es muy buena, y lo que hacemos es, cogemos un tanto así, y no me lo voy a aplicar en los ojos, la voy a aplicar en mi mano, como si este fuera mi ojo, pues lo que hacemos es cubrirlo muy bien nuestros ojos, y tenerlo durante unos 20 minutos, la zanahoria es muy fresca, no lo va a hidratar, y ya verán como si lo hacen todos los días, pues es muy buenísimo, tendrán, les ayudará para prevenir las arrugas de aquí, del contorno de ojos, las presiones, no sé, la ayudará para no tenerla muy marcada, y lo que hacemos, una vez nos lo hemos colocado, esto en forma de una mascarilla, en todo el contorno de los ojos, como esta cantidad, pues pasamos a con un Kleenex, como es muy bueno, pero con el aire, se va un 50%, se lo lleva el aire, es antecedente la zanahoria, se lo lleva el aire, entonces lo que hacemos, con un Kleenex, lo ponemos encima del rostro, que queda así cubierto, en este caso, sería, en nuestro rostro, poner un Kleenex así, y quedarnos relajada, durante 20 minutos, chicas, es muy bueno, pruebenlo, háganlo todos los días, antes de acostarse, les ayudará, a lo que es tener desinflamada, las bolsitas de los ojos, le ayudará para eliminar las ojeras, para la expresión de la cara, ya que la zanahoria tiene su vitamina, y es muy buenísima, la miel también es muy buena, una vez, se lo quita, no, no lavar, se lo quita, con un Kleenex, con suavemente, se lo quita, y después de eso, coge uno de estos circulitos, una vez quitada la zanahoria, no enjuagar con agua, ni con nada, simplemente limpiar, con un algodoncito, o un Kleenex, coge un circulito así, y para terminar, corta una naranja, que esté muy fresca, en este caso, ya yo la he cortado, para hacerlo más rápido, corto una naranja, y frotan, lo que es el zumo, que esté bien empapado, lo frotan, y se lo aplican, por todo, el contorno de sus ojos, que esté bien empapado, y también lo pueden pasar, si a ustedes les apetece, en todo el rostro, la naranja tiene su vitamina C, es muy buena para la piel, le va a dejar un rostro muy radiante, le va a dejar un rostro muy brillante, muy descansado, aparte se lo va a nutrir, tampoco se lo aclaren, si tienen que ir a acostar, una vez haberse quitado la zanahoria, y ha puesto, el zumo de naranja, solo el zumo, bien así, con su circulito de algodón, pues se van a acostar, y al otro día, lo que hacen, es aclarárselo, con agua muy fría, y secárselo, con pequeños golpes, y aplicarse su crema, hidratante de costumbre, para el rostro, si lo hacen todos los días, vosotras van a ver, tú vas a ver, cómo tu rostro va a tomar un brillo, va a tomar una forma muy radiante, y verás cómo le va a ayudar a la expresión de tus ojos, cómo lo vas a tener unos párpados, y unas ojeras, casi eliminadas, 100%, te lo aconsejo, te va a encantar, me gustaría que tú me comentaras, cuando lo pruebes, después de unas dos semanas, verás los resultados, haz tus comentarios abajo del vídeo, si no te has suscrito, suscríbete, sígueme en mi blog, por Facebook, por Instagram, y coméntame, qué te gustaría, de qué te gustaría que hiciera otro vídeo, yo encantada de estar contigo, te mando muchos besitos, ponlo en práctica, y verás qué buen resultado te da, hasta la próxima.